Y si tenerte aquí sería como un desierto Caminando perdido entre mis sentimientos Intentando olvidarte Yo no quiero pensarte Pero hay que tenerte aquí si ya no sientes nada No me digas que no lo note en tu mirada Que nuestra historia acabó Nuestra historia terminó Cómo empezar este cuento si siempre fingiste Cómo curar mi corazón si tú ya lo rompiste Lo dejaste destrozado a causa de tus engaños Diciendo que me querías pero todo era mentira Ay, ¿por qué siempre pasa lo mismo? Siento que caigo al abismo Una y otra vez me vuelvo a caer Cupido quise mal pa' merecer Toda esta mierda que en la vida me destroza Toda esta porquería que a mi alma agota Y pienso en los momentos que te hice mi mujer Y te besaba por el cuello hasta hacerte enloquecer Esos recuerdos, baby, me lastiman Solamente estoy buscando una salida Para no pensarte Para olvidarte Y de mi corazón sacarte Mi mente se engaña pero nunca olvida Prender ese blon Acompañado de tequilas Para elevarme Para no extrañarte Y para parar de soñarte Aléjate de mi No vuelvas más aquí Porque ella no entendió Que más quieres, my girl Me agarraste, me soltaste Y por el cuello me tiraste Me dejaste confundido en este puto laberinto Si tenerte aquí sería como un desierto Caminando perdido entre mis sentimientos Intentando olvidarte Ya no quiero pensarte Pa' qué tenerte aquí si ya no sientes nada No me digas que no lo note en tu mirada Que nuestra historia acabó Tu historia terminó Si tenerte aquí sería como un desierto Caminando perdido entre mis sentimientos Intentando olvidarte Ya no quiero pensarte